Prometed ante Dios, ante la patria, ante el pueblo y la familia nicaragüense, ante nuestros héroes y mártires, respetar la constitución, las leyes, los derechos y las libertades del pueblo y cumplir fielmente las misiones encomendadas bajo los principios fundamentales de actuación de la Policía Nacional para defender la paz, la seguridad y la estabilidad de nuestra nación, revestido por el lema, honor, seguridad, servicio. Si así lo hacen, que la patria y el pueblo lo reconozcan, sino que ellos se lo demanden. Esto viene a fortalecer la estructura de mando de nuestra jefatura de la Policía Departamental y Municipal en función de mejorar los servicios que nosotros prestamos a nuestra ciudadanía. Hay que seguir luchando y siempre ser recto en todo, hacer nuestro trabajo siempre con honor, respeto al ciudadano.